hola que tal queridos autoscados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pink remix y pues esto es su queridísima sección de anime o anime y que nos trae que nos propone para esta semanita este mes nada nuevo realmente como siempre antes que nada de iniciar con estas vamos a recordarle que el señor nos prometió la conjugación de la palabra cerveza con el prefijo de quiero una cerveza si claro aquí yo siempre vengo preparado a mis secciones no como otras secciones mi sección es la mejor pues hay que darle lo mejor ha estado lloviendo y trae la conjunción sí 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 vamos a iniciar con la conjunción obviamente para recordarle a todas las personas que usted es un hombre de palabra querido productor muévame ese tema porque necesito el pizarrón para esta clase ahora sigan tráganme el pizarrón si la cámara no va el pizarrón bueno supongamos que usted está viendo esta sección de ánimo y usted piensa que todas las palabras que el señor dice son reales carlos carlos no nos pudo traer la conjunción la palabra cerveza con el prefijo tráiganme el pizarrón todavía no he terminado supongamos que usted ya terminando de ver esta sección le llama no le dice no pues por usted usted consumir esta línea de teléfono se ha ganado un viaje capón en cinco minutos lo voy a enviar no lo prepara para decir las palabras digamos básicas no quiero esta comida esto de tomar todo está el baño donde está la cama como te llamas y como se dice en los días no pues entonces usted se encuentra ante un gran problema estás de acuerdo no va a sobrevivir se lo van a comer vivo no le van a entender pero aquí estoy yo para cerrarle el día así que no se preocupe con ésta con ésta con ésta solamente con este enunciado usted va a sobrevivir y es la de denme una cerveza por favor ya la comida y tomar ya no me importa ahora hay que tomar en cuenta que hay que ser educados si no eres educado te van a mandar a volar entonces siempre tiene que siempre tiene que lo que usted quiera lo que hagan pedir objeto lo que sea tiene que ser siempre con un por favor y que sea cierto ahora lo que sigue también es digamos un poquito de gramática hay que entrar a la gramática como ya les dije al principio y ahora estoy volviendo querías que iniciara con ese tema sí pero a mí ya me interesa tanta verborrea no me da igual sí no es que aquí me interesaría saber realmente cómo decir la frase como alguien que está capacitando este es importante la gramática no voy a aplicar lo de la semana pasada que dije que me cagaba quisieran pero ignoraré a quien le está enseñando que estaba en un banco digo la conjunción ah si es cierto bueno aquí utilizan una letra la i se produce igual que nosotros pero esta i tiene como un digamos un apóstrofe un guión una diéresis encima no esto esto quiere decir que esa i se pronuncia como cantadita esto larga larga la tonada es acentuada entonces no más larga a ver dígala entonces te has de cuenta que decir denme una cerveza por favor es Biru Kudasai ¿qué? yo pensé que iba a decir Biru Ticapulina Biru Kudasai Biru Kudasai ¿cómo? Biru Kudasai a ver ¿qué hicieron? Biru Kudasai pero háganla ahí más larga Biru Kudasai Biru Kudasai Biru Kudasai ¿qué es güey? como en inglés ¿está usted de acuerdo? ok, vamos a pasar a ¿qué? ¿esperaba más? jajaja pues ¿lo decepcioné o qué? realmente señor pues yo no tengo la perdón yo no tengo la culpa de que en japonés se pronuncia así si esperaba algo más complicado lo sé si se pronuncia si yo no soy como como yo es imperfecto jajaja yo no soy como yo que soy imperfecto bueno, miren sus recomendaciones si quiere estoy iniciando de atrás para adelante voy con la música ah, oja la música no, mis recomendaciones este ya viene recomendaciones la primera un clásico de clásicos la bella y la bestia jajaja un clásico de clásico en cuanto a anime no esta se llama Grand Teacher Konizuka o lo que es en inglés Gran Maestro Konizuka ah sí, es cierto, ¿verdad? combiné el inglés con el español, ¿verdad? no no Gran Maestro Konizuka ¿lo que es en inglés? pues Gran Maestro Konizuka en inglés ¿cómo se pronuncia? ¿de qué me estás hablando Aysen? ¿qué significa? ¿cómo se pronuncia Gran Maestro Konizuka en inglés? No sabe, vamos a dejarlo en Gran Maestro Onizuka Es que lo dijiste, ¿no? El adjetivo va primero No vamos a entrar en gramáticas de inglés también, señores ¿Esta es su recomendación, ¿saberdad, mire? Y es un verbo eso ¿Qué es Onizuka, güey? O sea, sí se llama el protagonista, güey Ah, no mames, yo pensé que era en azúcar, güey ¿Cómo te voy a decir? No, ya, estoy juntando con seriedad en esto Oye, no me dejaron dar mis saludos Todo por presionarme Tienes 10 minutos para hacer tus recomendaciones ¿Y para saludar? Un saludo a mis admiradoras ucranianas, romanas, suizas Alemanas, rusas Todos los días me escriben Yo siempre dejo mis datos Excepto para dos o tres que hablo aquí ¿Qué, güey? Sí Es que no es que sea Pero me quieren matar Entonces los tengo que bloquear Ya me cambié, tengo una nueva dirección En algún bautizo te verán ¿Cuál bautizo? Si yo no voy a ir a ningún bautizo próximamente En alguna boda próximamente te verán también ¿Y si nos vamos al futuro? ¿Va a decir sus recomendaciones o no? Gran maestro de Onizuka Una serie clásica de clásicas Corsa las aventuras de un maestro llamado Onizuka No mames, güey Yo pensé que iba a hablar de una pantera Un maestro de secundaria Este maestro Su gran, digamos que Su gran ideal era O la perspectiva que tenía Era enseñar en preparatoria Porque en preparatoria Las mujeres ya están más desarrolladas Más grandes Y entonces pues Tiene un pensamiento así algo pervertido Digamos, ¿no? Porque lo que busca es Es ver bragas No, coño ¿No? Esto yo nunca lo escuché en ella ¿Desde cuándo salió? ¿No ya? Lo que pasa es que No, ya tiene No, ya tiene Es que está en la zona de Hentai, güey Es... No, de hecho Es Hentai ¿Qué? Es Hentai Y tampoco llega a ser Ichieo Por más que tengan esa Esa mentalidad Yo nunca vi Esta serie realmente Se empezó Empezó a salir De metirse Por ahí de los 70 Con su chivo Que ella lo tiene Rato Más o menos Por eso digo que Es un clásico de clásicos ¿No? Entonces se supone Que este maestro Consiguió un trabajo ¿Cuándo fue el americano Con su chivo? ¿Cuándo fue? Lo que no lo inventas No, es que El señor dijo Que no hubo Un clásico de clásico ¿No? ¿Te volvemos a ver A ti? Tú eres el No, es que yo Mírate Que la chiva No me cae tan mal Que si me cae tan mal Esa cosa Con eso Si no lo hace Pues También tengo un amigo Que se llama Telcel Y es el único Que me habla Y me dice Su saldo Ha expirado Y viste de azul Ya puede decirle al gran maestro Onizuka Le quedan 9 minutos Ah cabrón Ha pasado el minuto más largo De toda mi vida Es que acaba de decir Hace como una hora Que me quedaban 10 minutos Y ahora me quedan 9 ¿Qué te pasó en el aeropuerto? ¿Cuál aeropuerto? ¿Subió Helio? ¿Cuál aeropuerto? ¿Cuál aeropuerto? Acabo de ir a un aeropuerto Estoy en el futuro Pasado Presente ¿Cuál? Es que se ejercitiste Sí, ¿verdad? Ok, su recomendación Estoy en el pasado Sí, fui en el aeropuerto Estoy en el futuro ¿Cuál aeropuerto? ¿En el presente? No me abrigo Es el presente Pero está bien Pero manches Ya no, fíjate esa El presente está en que Danle sus recomendaciones Por favor ¿Qué eres? Ah bueno Este maestro Se supone que En su pasado Era como un Este Pandillero Se logró Enderezar su camino A tal A tal grado De que su profesión Fue la de ser maestro Entonces Consiguió un trabajo Y piensa que Que el trabajo Donde va Es una Preparatoria Digamos Porque él siempre Tiene ese Pensamiento Solamente quiere dar clases Para ver Que tan Buloctuosas Son las Las chavas de las prepas Y a ver si puede ver algo Que les paga Entonces Él llega Y cuando entra A la escuela Se da cuenta De que No es una preparatoria Sino una secundaria Entonces ya decepcionado Pues bueno Ya No es que Este Decepcionado Que opte Por dar clases Pero opta Por dar clases ¿Entendido Que me entienden En el punto Que quieren llegar O sea Si hubiera llegado A la preparatoria Hubiera dado clases De igual forma Que Igual la secundaria Entonces Resulta que Que es una Secundaria Un poquito complicada Complicada En el sentido De que De que los alumnos No estudian Tienen problemas Con su familia Problemas de bullying Todo ese tipo de cosas Si existían En los 70's 80's De que los alumnos Del bullying Claro No se sorprende Entonces no me vea Con esa cara De sorprendido No, quien está viendo No me vea Con esa cara De sorprendido Ahora Resulta que Conforme Va dando clases Va viendo Distintas situaciones Que todos podemos ver Por ejemplo La primera situación Con la que se topa El maestro Es que La clase Nadie le pone atención Entonces ahí Tiene que Trabajar Horas extras Para ganarse El respeto De los alumnos Una típica Típica película Gringa De negros Sin ser racistas Pero así les digo Determinos Este Que bueno Por lo menos Usted no los vende Como vimos ¿No? ¿No? Clarito No les cambia el nombre Como Bimbo Esto sí se me hizo Muy racista La neta ¿Eh? Pues sí De parte de Bimbo ¿No? Ya no podemos Decirle Mi guito Bimbo A tu compañero negro Yo les digo De cariño Entonces ¿Qué le desvapuras? ¿Qué le dices De cariño a quién? A nadie Nadie Me quiere matar Te voy a bloquear También a ti ¿Eh? ¿Dónde estás? No sabes No me encuentras Uy Se supone este ¿Por qué se sirve De leandro Por eso Estábamos hablando De los negritos No sé Este güey Empezó con Zuka Y terminó Con los negritos Entonces ¿Qué estaba? Ah es racista En que este güey Va viendo Diferentes situaciones Entonces Se supone Que el maestro Con el Que sustituyó Este güey Renunció Y renunció Porque no supo Digamos Controlar Este tipo De lo que Entonces Llega a tal grado De que Buscan sobornar Al maestro De tal grado De firmarle Así De alguna grabación De En algún Digamos Acto individuo Que realmente No lo es Pero el montaje Lo hace parecer Entonces tratan De sobornarlo Para tratar De manipularlo Y todo ese tipo De cosas Pero él A base De su coraje De su carácter Busca cambiar Esto Entonces Poco a poco Va controlando Los alumnos Digamos que Es un grupo Como de 50 Pone su lugar A ese grupo De alumnos Que Lo está molestando Y se gana El respeto Y le ponen atención Y tienen que Ocuparse Todos los demás Por ejemplo Hay otro chavo Que es víctima De bullying Y entonces También lo tienen Que asesorar Tanto Tanto A la víctima Como Como el atacante ¿No? Entonces Este A tal lado Que sí Les llega a pegar Este tipo de cosas Aparte Su clase Digamos Que también Es un poquito Sin igual ¿No? Digamos Que a veces Es muy explícito A la forma De la clase Está hablando De Rosalino O del maestro Cabrón De ninguna De la traducción Los está Poniendo en jaque No O sea De tal grado De que Por ejemplo Llega hasta A disfrazarse Para hacerlo Lo más explícito Posible No sé Algún ejemplo O algo así Entonces Realmente Realmente La historia La historia Centra En cómo Este maestro Este Hace De un Digamos De un salón De un grupo basura Lo hace Que se superen Poco a poco ¿No? Que se valoren Entre ellos mismos Y se vayan superando Eh Dirán ustedes A lo mejor Pensarán No Pues ellos Que son casos Así bien Pues ya Choteados Pues si te das Si te pones a pensar Los chotearon Otros güeyes Estas madrid Ya estaban De los 70's 80's ¿No? Ahora Y son Son realmente Episodios Que si te tienen Realmente Tienen algo Y si esperaban Por ejemplo Que vieran Escenas Que se mostraran Reales No los vas a encontrar No los van a encontrar Aquí Realmente Es Este Como una historia Un poquito más constructiva Digo Algunas historias Algunos capítulos Iban a estar así Como un poco pasados Pero aquí Les va a gustar Esta serie Tiene como Tres Temporadas La primera temporada Con cuenta De 45 episodios Si no No los recuerdo Y las otras Por ahí Les va Entonces Si quieres pasar Un buen rato De 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 Entretenimiento A gusto Con animación Vieja Pero China ¿China? China Esta serie Es para usted Aparte Tiene unas ovas Las ovas Ya son más recientes Entonces También le pueden gustar ¿Qué es la? Son 20 De las sentitas No Ahora faltan 30 segundos Mi siguiente Recomendación ¿Qué güey? ¿La canción? Mi siguiente Recomendación La canción Mi siguiente Recomendación Bueno Le voy a recomendar Una de fobia ¿El moderato? Es de fobia ¿El moderato? Es de fobia ¿El moderato? No ¿No? ¿El moderato es otra cosa? ¿El fobia es? Es que el fobia es el baterista No sé No dice el detector de metal Ni nada Eso ¿Cuál es el mismo? Es de lo delato No Dices que el baterista En fobia es el baterista ¿Y un guitarrista? ¿El guitarrista? ¿El guitarrista es el bajista Y el guitarrista es el guitarrista Y por eso es que Eso me sonraste Y cuando se cambian güey Ya son moderato Te lo siento Pero no es lo mismo Así que Hágale como le haga Gran maestro Mezuka Sí Falta de otra recomendación Sígale Sígale Mi segunda recomendación es Aunque Ya me quieres matar ¿Se puede apurar Para poder llegar a mi casa A repasar mi final? ¿Por qué estudias De noche, cabrón? ¿Y por qué Estás en la época del año? Mañana ¿Sí? ¿El examen ya pasó? Estamos de vacaciones No, no estamos de vacaciones Estoy bien intersemestrante ¿Eso le dijiste a tu mujer? ¿Para estar aquí? Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira No hay intersemestrar Saliendo de aquí ¿Se va a su intersemestrante? Bueno Ya di la canción Voy a dar mi segunda recomendación Pero no se apura Sígale Entonces No, no estaré a guardo Pues Voy a dar mi canción Porque no No, no No, no No, no No, no Llevas 20 minutos Hablando basura Con excepto del gran maestro Mezuka Entonces No me quieres 15 más Ay El tiempo pues Póngame de acuerdo Tendrías que preguntarle A la gerente coproductora Ah, sí Una pregunta directa Muy indiscreta ¿Cómo se llama la coproductora? ¿Qué nombre? Sin miedo Va para ella Todos sabemos quién Ya sabemos quién es la productora Nada más dime A ver Nada más dime ¿No me va a matar? Digo Pues ya me van a matar Con tres Y dos polacas Y ya me lo que Pero ¿No me va a matar? No, claro No sé ¿Qué le iba a preguntar? Sí, güey Eso estaba en tu mente No, no se me olvidó Que le iba a preguntar Sería Sería mucho Que pensaras Que te va a matar Claro que ves ¿Qué le iba a matar? ¿Qué le iba a matar? ¿En cuyo caso? Ah, como bautista Lo saqué donde No, eso todavía No, eso todavía ¿Qué era el youtuber? Fíjate que me enteré ¿Quién era eso? A lo mejor en algún punto No me acabas de poder llegar O sea Podría ser cantante ¿En serio? ¿Era un youtuber, señor? ¿Qué? No No Es que es en serio ¿Qué padre decía? Déjame ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no decía, señor? Ya dígalo, por favor La canción Ah, la canción La canción Este es un grupo Este Japonés Ah, no Este, ahora sí Voy a Voy a Espérate Sí Voy a No, es un grupo japonés De música japonesa ¿Tienes tiempo de comentar algo de fobia? No, no, es que aquí tiene que ser algo relacionado con el ánimo Lo de fobia era un chiste Pero además Aunque no es lo mismo moderato y fobia Moderato y fobia ¿Qué es moderato, para empezar? Pues es fobia ¿Qué es fobia? Hace cuenta que usted está dividiendo uno entre fobia Es su cara opuesta Entonces Entonces Estoy tratando de recordar ¿Qué canción? De grupo japonés Que no es japonés Pero toca música japonesa Pero no es japonés Ah, sí Una vieja Ah, no No es una vieja Porque me voy a ver muy despichado Este hijo de puta Es peor que el de Nervés Güey Estoy un punto de Esto es una chava Es que no me quería ver así tan grosero Si era una vieja Me retractó una disculpa Todas las chavas Y más a las que me quieren matar Y las del pito de Mancera Este Es una chava que Oiga, si entiendan con eso Nación Inglaterra Nación Inglaterra Nación Inglaterra Eh, le va a gustar a usted Es de su estilo gótico A ver, ¿quién es? Es una serie, una canción Un club, una cantante Es una cantante Nación Inglaterra Cuyo, cuyos papás son japoneses Cuyos papás son japoneses Y entonces, este No, es al revés Nació el Japón Cuyos papás son ingleses No Es al revés Porque, porque su apellido Puta güey Pensé que el chavo del lucho Lo había dejado en algún otro lado No, no Juraría güey Es inglesa Con papás japonesa Nacionalizada japonesa ¿Me entiende? Sí, sí, sí Se llama Ana Sushiya ¿Es Sushiya? Es un rockero anal Es de género rock Eh, se viste en Dara Eh, la verdad es que sí Tiene la primera vez que la escucho Ana Sushiya En YouTube tiene varios videos No fue youtuber Ah, afortunadamente Porque hay otro Ah, ahorita hago mi primer single ¿Me quiere acompañar? Hacemos un grito ¿Y tú te saldrías Hacemos tu primer single? Ah Por eso Entonces vamos a tener Llevas 25 minutos Ah, sí Este Ana Sushiya Eh Habíamos dicho ¿Qué canta? Canta rock ¿Qué canción? Es que les recomiendo canciones No recomiendo La historia Completa De la persona La que voy a recomendar Wey ¿Por qué? O sea Es que Es que por el nombre Van a decir No, es que no es japonesa Pero con el apellido Van a decir Sí, sí, japonesa Pero ¿De dónde es? ¿No? ¿No le entró Esa curiosidad? No, wey No Es de esas cosas Que me valían verga En este mundo Wey No, gracias por informarme Yo siempre que me ocupo De todos esos detalles Bueno La canción que voy a recomendar De ella se llama Rose Ella canta en inglés Pero es súper mega Hiper estrella En Japón O sea No quiero decir Que solamente la conocen ahí También la pueden conocer En Inglaterra Pero aquí no ha llegado Lásimos no me estoy dando Su música, ¿no? ¿Qué, wey? ¿Ha dado conciertos En Inglaterra? ¿Dónde? Bien, bien, bien ¿Qué, wey? En YouTube Llega su música aquí Sí, pero está genialísimo La puta canción Rose Ah, ok ¿De qué trata Rose? Bueno Es lo que era Pero tampoco no pierde Los tintes melancólicos Y amorosos Pero Como está en inglés No lo entiendes Y que suena bien, ¿no? ¿De qué se trata, wey? No mames Qué, wey Bueno, vas a dejar La descripción aquí abajo, ¿eh? No, wey No he dicho de qué Estoy diciendo Más o menos Su estilo de música Que toca, ¿no? ¿Por qué me presiona tanto? Ya voy a hablar De la canción Rose Como su nombre lo dice Habla metafóricamente Sobre aquella tipo de personas Que Que Tuvía algún amor Viví engañando Yo pensé que hablaban de una rosa Bueno, a lo mejor Si se llama el amor, ¿no? Es metafóricamente O sea Habla de una rosa negra Esa rosa negra Es de alguien ¿Eh? No se llama No se llama No lo quiere No lo quiere echar En la cabeza, wey Siente, usted ¿No está extrañada? En su pendejazo, wey Chichitoso ¿Ya me van a dejar de terminar? ¿No me está apurando? Sí Sale con su chistecito Estoy tratando de tomarlo contigo Pero estás así, cabrón De que me dieron nervioso Entonces Voy a hablar Voy a hablar rápido Porque ya me están poniendo nervioso por aquí Este ¿Qué iba? Rose La Rose Ah, pues esta chava no se llama Rose La canción se llama Rose No mames, wey Sí Mi artista se llama Ana Sushiya Nació en Inglaterra Para los japoneses Sushiya Ana ¿Nació en Japón? ¿Qué no es Ana? No, no, no sé en Japón Nació en Inglaterra ¿Eh? ¿Y vuelve a tener el mismo conflicto mental? ¿Por dónde nació la tipa? Ana Sí, es inglesa Pero la pronunciación japonesa es Ana Estamos aquí Qué chingos Me está diciendo que se llama Estamos en México No estamos en Inglaterra Ay, se llama es media hora Se llama Ana ¿Quién la conoce? ¿Tú o yo? El tuyo Luis Frava Entonces Habla de la canción Habla sobre una rosa Que es Que era bella En un principio Pero después Se tornó desconocida Que pasó por Por unos ¿No te hablaba Que le gustaba Una rosa negra? Déjame darle cuerda Esta rosa negra Al principio No era negra Era una rosa bella Metafóricamente El gran El hecho de que Digo Que al principio Era hermosa Metafóricamente No O cuando menos Para ella No O cuando menos Lo que ella quiere decir Que no ¿Por qué no tiene precio? Entonces De las pocas cosas Que se pueden comprar Más tanto No ¿Qué suele poner Es el concierto? Por cierto No Ahí se Ya ni recuerda Esa parte Por favor Acábrelo Este ¿Qué? No No Es una flor bella Se convirtió en negra Que pasó Que pasó por ciertas Digamos Etapas Mundos Colores Y Se tornó Desconocida Y esa 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 parte Ese desconocimiento Que ella tuvo Hacia él Hacia la rosa Hablando metafóricamente Este Se hizo sentir Así como Inestable Digamos Entonces Ella busca Ella busca Ella busca Digamos Salidas Que son difíciles De encontrar Y las salidas Usted ya sabrá ¿Qué? ¿La de Cecilia? ¿Qué? ¿La de Cecilia? No ¿Qué? ¿Se corta un pétalo? No No Es un clavo Saca otro clavo ¿Se encuentra otra rosa azul? No Rosa Otra rosa Rosa Eso es todo Lo que quería decir ¿Qué? Pues eso dice Una canción Güey Llega tarde El día de hoy Y si atreve Hablar media hora De un estúpido Llega el corazón Es que Está sexy De corazón Ok Yo soy DJ De hecho La voy a escuchar ahorita Oye Luis Ahí se nos vemos Que Nos vemos en la siguiente Señores No fuimos Con bermain Se encuentro en las esquinas Se encuentro en el Kisti No fuimos Se encuentro en el K rumor ¿Qué? Gracias por ver el video.